Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la franja de opinión de Canal Capital, todos los lunes estamos acá para analizar los temas del día o de la semana y esta semana, durante toda la semana hemos tenido un tema que ha rebotado en todos los medios de comunicación y es la propuesta del expresidente César Gaviria sobre la justicia transicional. Fue una propuesta hecha en un artículo del domingo hace ocho días, duró toda la semana en debate y las columnas del día domingo de todos los analistas se fueron en esa dirección, examinando uno u otro pormenor de esa propuesta. Y hoy la tenemos acá en La Controversia con invitados muy conocedores del tema, protagonistas del tema, el doctor Todd Howland, que es el director de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia. Bueno, mucho gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias, Todd. Tenemos también a Camilo Sánchez, que es de la Fundación de Justicia, que examina estos temas, es un grupo de mucha calidad en el análisis, varios columnistas pertenecen a esta Fundación de Justicia y Camilo ya hace seguimiento a este tema. Muchas gracias, Camilo. Buenas noches, León. Muchas gracias por la invitación. Guillermo Rivera, que fue parlamentario por el Putumayo y ahora está en cabeza de la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, es consejero de Derechos Humanos, trabaja con una persona encargada del posconflicto, que es el ministro Naranjo, y pues viene a acompañarnos hoy para traer el punto de vista del gobierno. Muchas gracias, Guillermo, por estar acá con nosotros. Buenas noches, León, y muy complacido de estar aquí con los televidentes de Canal Capital y de La Controversia. Y el general Juan Sánchez Dolora hoy estuvo en una reunión especial con César Gaviria en Acore sobre este tema especialmente, y bueno, representa un mundo de los oficiales retirados, pero también de la fuerza pública tan interesada en este tema. Muchas gracias. Con mucho gusto, don Valencia, encantado. Bueno, nos vamos para oír en palabras directas de César Gaviria en qué consiste su propuesta y recoger alguna opinión sobre esto y luego venir al debate. La justicia transicional básicamente nace del Estatuto de Roma o de la creación de la Corte Penal Internacional, diciendo que en cada proceso se debe de buscar verdad, justicia y reparación. Los combatientes, esto es, los grupos guerrilleros o las FARC, la fuerza pública y por el otro lado los no combatientes que de alguna manera no tuvieron acceso a la ley de justicia y paz. No servirá la justicia transicional para los delitos comunes, ni para los crímenes atroces por fuera del conflicto, ni para quienes abusaron de su condición, por ejemplo, para violar menores o matar gente indefensa. Eso no tiene cobijo en la justicia transicional, leas en falsos positivos. La fuerza pública debe quedar blindada de futuros procesos. Deben tenerse en cuenta en los actuales procesos quién ha sido condenado o acusado por omisión y quién por acción. Y de todas maneras todos deben tener acceso a justicia transicional. Los colombianos no queremos de ninguna manera que se presente una situación en la cual los guerrilleros estén en la calle o los jefes guerrilleros o haciendo política y los militares en la cárcel. Eso es algo muy indeseable que ocurrió en el caso del M-19 y que no se debe repetir. A mí me parece muy bien que una voz tan autorizada como la del presidente Gaviria y muchos otros colombianos empiecen a descubrir las normas del marco para la paz y a socializarlas que están escritas desde el 20 de junio del 2002. La verdad es que allí ya se prevé que no solo los guerrilleros, sino todos los servidores públicos, porque todos ellos son agentes del Estado, puedan ser cobijados por la justicia transicional en el marco del conflicto armado interno. Los paramilitarios fueron juzgados según la ley de justicia y paz. Pero los auxiliadores, los civiles, llámense empresarios o políticos o miembros de la rama judicial, ellos no han tenido acceso a ninguna justicia transicional y los están juzgando con normas mucho más severas que a los jefes paramilitares. Mientras que los miembros de los grupos paramilitares están en la calle en su casi totalidad, salvo los jefes, los otros están corriendo los riesgos de procesos o ya han sido condenados a penas mucho más severas que los jefes paramilitares. Mientras no se firme el acuerdo en La Habana, también quiero cruzar eso, no hay beneficio para nadie. Si no se firma el acuerdo en La Habana, todo esto queda en letra muerta y el marco de la paz no se aplicará jamás para ninguno. Solo podrá aplicarse beneficio del marco para la paz, para guerrilleros, paramilitares involucrados, para otro tipo de colombianos si se firma el acuerdo. Estamos en La Controversia y hoy con el debate sobre justicia transicional puesto sobre la mesa por el expresidente Gaviria. Y empecemos por acá con el doctor Todd Howland. ¿Cómo se ve desde Naciones Unidas esta discusión en Colombia? ¿Cómo está la comunidad internacional ante este debate? Bueno, primeramente estamos muy atentos sobre este debate. porque hoy en día los estándares internacionales están desarrollando, están desarrollando y ya están desarrollados por, bueno, bastantes años. Yo creo un problema que existe en la zona de debate es que mucha gente habla de justicia transicional como un tipo de milagro. Que justicia transicional puede resolver todos los problemas de sociedad. En realidad, en realidad, justicia transicional tiene unos componentes ya desarrollados, ya aprobados en varios países y tienen otros componentes para todavía desarrollar. Yo creo que hay una necesidad para intentar de aterrizar un poco más este debate. Porque yo creo que justicia transicional puede tener una definición por una persona, puede tener otra definición por otra persona. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando de justicia transicional, es importante comenzar a hablar sobre la misma cosa. Y todavía yo creo que no están todos los colombianos hablando del mismo idioma cuando se habla de justicia transicional. Pero yo creo que es muy importante que haya este debate porque está dentro de un proceso de paz. Yo creo que es importantísimo que varios sectores de sociedad colombiana están mismo poniendo su opinión y están expresando su opinión. Yo creo que es necesario en este momento para la sociedad colombiana. ¿Usted está de acuerdo con César Gaviria sobre que cobija a todos, guerrilleros, militares, paramilitares, políticos, empresarios, que la justicia transicional debe cobijar a todos los que han estado de alguna manera vinculados al conflicto? Yo creo que la idea de justicia transicional es para mejorar la sociedad, para llegar a unos objetivos concretos, para crear una sociedad donde hay no repetición de violaciones de derechos humanos. O de crear una sociedad que mismo entiende qué pasó en la zona de verdad. o en una sociedad donde mismo hay reparación para las víctimas. Entonces yo creo que es importante primeramente para definir dónde Colombia quiere ir, cuáles son los objetivos. Y después se puede decir, bueno, no hay una limitación en la zona de quién puede estar dentro de este paquete de mecanismos en la zona de sociedad colombiana. Yo creo, a veces de debate comienzan un, bueno, un poco, está avanzando mucho, sin tener un debate fundamental en la zona de dónde la sociedad colombiana quiere ir. Porque hay mucho debate sobre si la gente tiene que dar caso, que no tiene que dar caso, si hay bien para tener una comisión de verdad o no. Bueno, bueno, ¿quién puede ser mismo parte de una justicia transicional? Yo creo que todas esas preguntas son un poco más, bueno, se están más por ahí. Bueno, hacia el futuro. Sí. Camilo, ustedes son una organización especializada en este tema. Y para el televidente es muy importante que le explique, bueno, cuáles son como los beneficios que puede tener la justicia transicional para los implicados, pero cuáles son las obligaciones de los implicados. A veces, pues, se hace énfasis en los beneficios. A veces otro hace énfasis en las obligaciones. Pero estas dos cosas las contiene la justicia transicional y es muy bueno que el televidente entienda eso y en qué se diferencia de la justicia normal y común que se aplica a todos los ciudadanos. Sí, claro, León. Yo estoy de acuerdo en que hay distintas énfasis y distintas concepciones de justicia transicional y por eso a veces el debate es muy etéreo porque hablamos de dos concepciones distintas y así no podemos discutir. En primer lugar, yo creo que justicia transicional para todos, definitivamente toda la sociedad colombiana tiene que participar del acuerdo político a partir del cual hagamos los mecanismos de justicia. Entonces, si a mí me preguntas que si todos los involucrados deben estar, claro, nos involucra como sociedad. Ahora bien, la idea de la justicia transicional es establecer unos mecanismos que nos permitan, sumados con otros mecanismos políticos, que nos permitan hacer un ejercicio de ver el pasado para enfrentar nuestro futuro. Algunos de esos mecanismos requieren que haya justicia porque son mecanismos orientados a individualizar aquellos hechos y aquellas personas que participaron de ese pasado para que podamos de alguna manera pasar la página pero habiéndola leído primero. Y por eso la justicia transicional se enfrenta a un enorme reto y es cómo hacer esa individualización cuando hay una violencia masiva. Y para hacerlo, por eso, no es una justicia que busque máximos, pero sí que busca mínimos. El máximo de justicia posible dentro de unas limitaciones. Y por eso, mecanismos de justicia transicional son muy generosos en otorgar beneficios cuando hay, asimismo, contribuciones muy beneficiosas. Por eso yo creo que el debate está mal planteado cuando uno habla de es igual, es un ejercicio del principio de igualdad cuando personas que han cometido lo mismo tienen el mismo castigo. Yo creo que esa es una visión errada porque uno debería preguntarse es cuál ha sido la contribución de esas personas a ese futuro de esa sociedad. Si la contribución es similar, yo diría ahí se justifica el principio de igualdad y tener beneficios parecidos. Pero si la contribución no es la misma, no creo que debería ser el mismo beneficio. La contribución es en verdad. Si usted va allá, si usted lo individualiza... Y en reparación. Y en reparación, usted lo individualiza. Si usted va y dice, bueno, yo cometí estos crímenes en medio del conflicto, me ayudaron a cometer o me dieron las órdenes determinadas personas y al mismo tiempo, pues yo estoy dispuesto a ayudar en el proceso de reparación. Eso consiste en la persona que acude allá. Por esa contribución recibe unos beneficios que es limitación de la pena, rebaja de las penas o incluso hasta ir a penas alternativas distintas a cárcel. Entiendo que ese es el mecanismo para que lo entienda la gente. El gobierno no fue, se dice, alguna gente dice, no, fue que al César Gaviria lo puso Santos a decir esto. Pero es un poco grosero con César Gaviria, que es un expresidente con mucho carácter, que se vincula a Santos a quien lo mandó a hacer este planteamiento. Pero en todo caso, sí hubo un pronunciamiento después de Santos, después del pronunciamiento de César Gaviria, un poco favorable al tema. ¿Cómo se debate esto en el gobierno, Guillermo? Pues, León, a mí me parece que es importante poner las cosas en su contexto porque el gobierno viene desde hace años trabajando estas ideas. Lo primero que hizo el gobierno fue impulsar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es un mecanismo de justicia transicional. Y después el gobierno impulsó lo que se conoce como el Acto Legislativo para la Paz, que define unos principios constitucionales sobre la justicia transicional. Y a mí me parece que lo que el presidente Gaviria hizo fue, ya en concreto, en blanco y negro, desarrollar los principios que están establecidos en el Acto Legislativo para la Paz. A mí me sorprende un poco que la gente sienta que todo lo que ha dicho el expresidente Gaviria es novedad. Y si usted lee el articulado del Acto Legislativo para la Paz, va a encontrar que se está hablando de la justicia transicional para los actores del conflicto en plural. Nunca se pensó cuando se discutió el Acto Legislativo para la Paz que esos principios solamente podrían desarrollarse para la guerrilla de las FARC. Claro, como ya hubo una oficialización de las conversaciones con las FARC, se entendió que el Acto Legislativo, mucha gente entendió, y los críticos del proceso de paz enfilaron su artillería de oposición y de críticas porque consideraron que lo que se estaba haciendo en el Acto Legislativo para la Paz era una suerte de instrumentos para facilitar la reincorporación a la vida civil de las FARC. Pero resulta que esos principios son para los actores del conflicto, ahí están consignados. Luego me parece que lo que el presidente César Gaviria ha planteado son ideas en blanco y negro desarrollando eso que ya está establecido en la Constitución. Y yo diría que, claro, la definición y la aproximación conceptual que hace Camilo es compleja y, digamos, es proveniente de un académico. Digamos, yo no me siento un académico, pues vengo del Congreso, ahora estoy en el Gobierno, pero yo, digamos, diría que la justicia transicional son unos mecanismos que lo que pretenden es garantizar que en la transición, en algunos casos, de regímenes totalitarios a regímenes democráticos, en el caso colombiano, de un conflicto armado a la paz, pues los derechos de las víctimas queden garantizados, los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Luego, lo que el expresidente Gaviria ha planteado son mecanismos que lo que buscan es fundamentalmente garantizar esos derechos. Fíjese usted, la ley de justicia y paz, que ya tiene 10 años de ser puesta en marcha, la ley de víctimas y restitución de tierras, que tiene 3 años largos de estar en vigencia, y a pesar de ese par de esfuerzos, todavía hace falta mucha verdad. Y una figura de estas, digamos, que involucre a todos los actores del conflicto, que le permita a todos los actores del conflicto acceso a mecanismos de justicia transicional, pues, y aquí sí comparto la tesis de Camilo, el asunto no es quiénes se van a beneficiar de los mecanismos de justicia transicional, sino qué va a facilitar en términos de verdad, de justicia y de reparación, las figuras de justicia transicional que finalmente se puedan establecer. Muchos dicen, bueno, esto a los militares sí les va a gustar, otros dicen esto a los políticos que terminaron involucrados, les va a gustar. Pero, recuerde usted, León, que muchas veces hemos debatido en espacios como este, y en foros académicos, que hay una verdad que todavía es muy, digamos, muy tímida, y es la verdad de la vinculación del empresariado con el paramilitarismo, por ponerle un ejemplo. Yo creo que estos mecanismos facilitan que esa verdad aflore más rápido, y que quienes finalmente terminen ganando sean las víctimas, y la sociedad en su conjunto, en la medida en que esos hechos no se vuelvan a repetir. Y es que hay algo que normalmente no se dice, y es que si todo eso se conoce, la consigna es que una vez conocido, toda la sociedad colombiana tenga perfectamente claro y asuma un compromiso, toda ella, de que ese tipo de situaciones no se van a volver a repetir, porque las garantías de no repetición son un elemento fundamental en un mecanismo de justicia transicional. De lo contrario, digamos, una verdad para que no ocurra nada y las cosas más adelante se repitan, pues pierde sentido todo este esfuerzo. Así que, yo para resumir diría que el presidente César Gaviria lo que ha hecho es plantear unas ideas desarrollando algo que ya la Constitución tiene establecido como unos principios de justicia transicional. General Sarcedo, ¿qué ambiente hay en las fuerzas militares? ¿Usted qué? Pues, viene de ese mundo, conoce los debates que se dan. ¿Qué ambiente hay allá? Bueno, creo que se está sucediendo un cambio muy importante. Porque en un pasado muy cercano había cierta reticencia para participar en las discusiones y había cierta desconfianza de la justicia transicional. Hoy el panorama es totalmente diferente. Tú lo dijiste hace unos minutos que en el día de hoy nos reunimos los representantes de las organizaciones de oficiales de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía con el presidente Gaviria para oír de él directamente y aclarar y preguntarle el alcance de cada uno de los puntos que él trató. De manera que hay mucho interés y se está hablando ya dentro de entre la Reserva, yo hablo por la Reserva como miembro que soy de la Reserva Activa del Ejército en este caso, de que hay mucho interés y especialmente hay mucha confianza por lo que pueda usarse y aprovecharse la justicia transicional. porque definitivamente la justicia ordinaria ha sido aplastada brutalmente por el peso demasiado severo de la cantidad de víctimas, de la cantidad de personas responsables que puede resultar de un proceso tan largo como este. Solamente dentro de la justicia ordinaria tú tendrías que tomar todos los integrantes de todas las fuerzas opuestas o en rebeldía con el Estado la fuerza militar participante la comunidad y eso sería un proceso de nunca acabar en la justicia ordinaria de manera que es imperiosamente necesario entrar a trabajar y a como lo dice el marco jurídico pues el Congreso tendrá que crear los mecanismos y en eso yo tengo mucha confianza porque los colombianos somos muy buenos para generar iniciativas como lo dijo el doctor Holland no hay un esquema preciso de la justicia transicional pero aquí estoy seguro que aflorarán iniciativas para crear nuevos mecanismos que de pronto no han sido utilizados en otros países eso es factible de manera que todo depende como decía el doctor Rivera de lo que suceda en La Habana si allá se llega a una decisión final y se aprueban hay un acuerdo pues ya empezará el proceso de la justicia transicional que necesariamente va a terminar en el referendo para darle la legitimidad que el pueblo le va a dar a ese proceso y a todo el paquete completo que procede de La Habana de manera que nosotros estamos convencidos de que la justicia transicional es el mecanismo apropiado para hacer la traslación del conflicto al posconflicto o a la paz que nosotros nos merecemos y muy claro lo dice el doctor Rivera tenemos que aferrarnos a esos mecanismos porque necesitamos urgentemente parar este conflicto y garantizar precisamente la no repetición de los hechos violentos vamos a una pausa y volvemos con este apasionante debate sobre la justicia transicional estamos en La Controversia transmite Canal Capital en directo un programa de su franja de opinión hoy con el tema de la justicia transicional y el revuelo que armó el expresidente César Gaviria con esa expresión justicia transicional para todos y bueno lo que se deriva de todo este debate doctor Howland siempre siempre los opositores a este tipo de propuestas siempre esgrimen como una especie de coco dicen aquí en Colombia como una especie de de para amenazar todas estas discusiones es la corte penal internacional eso no se puede por la corte penal internacional y yo quisiera ver qué ambiente hay en la comunidad internacional frente a este hecho y es nosotros los colombianos vamos a coger un marco de justicia vamos a hacer una ley de justicia transicional quizás vamos a hacer una refrendación a nuestra manera seguramente al punto de acuerdo que lleguemos entre todos eso lo respetará la comunidad internacional que no le gustaría a la comunidad internacional que obligaría a por ejemplo una intervención de la corte penal internacional estos procesos ahora que estamos discutiendo este punto de justicia transicional bueno el corte penal internacional va a estudiar mismo muy acerca de qué está pasando aquí en Colombia y que yo pienso que la corte piense que esta justicia transicional va en realidad ser una impunidad yo creo ellos van a actuar pero también sé esta justicia transicional va a traer beneficios por la sociedad no la idea de justicia transicional no es de traer beneficios por los victimarios es para la sociedad entonces ellos van a estudiar que mismo la situación de derechos humanos está mejor o no ellos van a estudiar que las acciones tomado por las personas responsables por violaciones fueron serios o no fueron serios que las personas responsables tomaron responsabilidad y que había acciones entonces yo creo de amenazas real de la comunidad internacional porque hay límites en la zona de hoy en día en la zona de violaciones de derechos humanos entonces no no se puede tener un punto final como en Argentina hace años es mismo necesario tratar las violaciones de pasado de manera bastante seria y si ellos piensan que mismo esto es simplemente beneficios por todos los victimarios yo creo que sí van a tener una intervención entonces eso mismo depende de ustedes los colombianos para llegar de soluciones creativas que está dentro del marco internacional pero también que tomen serio que sí había violaciones y violaciones serios hechos por varios actores durante este conflicto y que hay necesidad para responder a sus víctimas porque aquí en Colombia mucha gente dice bueno este es el primer proceso de paz que los derechos de víctimas están mismo en el centro pero para estar en el centro tiene que ser en el centro no los beneficios para victimarios entonces yo creo ahí es algo bastante peligro cuando mucha gente está diciendo bueno ahora vamos a tener la justicia transicional vamos a disfrutar unos beneficios beneficios no son gratis tiene que tener un proceso bastante duro y esto va a ser un proceso que va a ser difícil para esta sociedad y también las víctimas ellos son gente con derechos y que ellos piensen que sus derechos no fueron respetados en este proceso ellos van a quejar a la corte penal ellos van a la comisión interamericana ellos van de propias Naciones Unidas entonces ellos son los portadores de derecho entonces es mismo en este proceso que la dinámica de poder no cambia en la zona de víctimas y victimarios también yo creo que las transformaciones no son adecuadas y se van a tener una intervención un punto muy polémico que ya ha salido esta semana es el de los falsos positivos entonces dicen bueno todos sí pero los falsos positivos no también he oído la idea la tesis que la sostuvimos en una reunión la sostuvo él en una reunión con militares Héctor Riveros un amigo personal pero que es un analista y estuvimos con los militares de la tercera división en el Cauca precisamente hace 10 días dos días en un análisis después estuvimos también con los coroneles en ascenso a generales y ese era un punto clave ustedes como ven eso como fundación han tocado el tema de los falsos positivos eso se inscribiría dentro de la justicia transicional ahí deberíamos pensar en cuáles eran los móviles de los delitos que nosotros creemos que hacen parte del conflicto y entonces entrarían en este arreglo por ejemplo si uno pensara que el enriquecimiento individual de una persona que usó el conflicto para enriquecerse estamos de acuerdo en que eso haría parte de nuestro arreglo de justicia transicional porque algunos de las conductas que hoy en día se conocen como falsos positivos eran algo parecido era utilizar el hecho del conflicto pero para obtener una ventaja personal no tenía nada que ver con la disposición de cómo se hacía la guerra de dónde se afectaba el enemigo sino si eso me iba a proporcionar a mí como individuo una ganancia y entonces eso es lo que es más difícil ese tipo de cosas pensarlas como parte de delitos que realmente se cometieron en el conflicto entonces eso es lo que tiene que ser parte de la discusión de la sociedad colombiana en dónde vamos a trazar la línea de cuáles eran los delitos que uno podría decir sirvieron solamente a un interés común solamente a un interés individual o cuáles sí estaban relacionados con lo que sucedió en la guerra pero muy probablemente esos entre más individual sea el beneficio pues menos cabida tendría un delito dentro de nuestro proceso de transición uno de los casos general Salcedo que también pues ha sido muy polémico fue el del coronel Placer Vega que participó en un hecho doloroso del país de guerra en que la contraparte estaba allá en el 19 que después recibió algo más generoso que lo que se discutía ahora de justicia transicional yo también la recibí que fue un indulto y una amnistía amnistía para los que no teníamos procesos en ese momento negociados de paz e indulto para los que ya estaban condenados de las guerrillas a las que pertenecimos ellos al M19 y yo al ELN y Placer Vega queda por ese mismo hecho por los que aconteció en eso en una condena bastante dura hoy se piensa precisamente que ese hecho es el que no puede ocurrir que los guerrillos estén en la cárcel los guerrillos estén haciendo política y los militares en la cárcel pero este caso y otros casos que ya han sido juzgados o que entrarían en en este en esa justicia transicional hay la disposición para entrar en esa justicia transicional de personas afectadas como Placer que se ha alegado desde la inocencia y no desde desde la aceptación de que estuvo en un hecho que hubo cosas que fueron indebidas e ilegales aún en una confrontación militar como la que ocurrió usted cree que había la disposición por ejemplo de Plaza Vega otros que estén condenados en este momento para decir bueno yo me meto en este camino de la justicia transicional que implica aceptación de esos de cargos y después comparecer allí para para recibir beneficios jurídicos es muy difícil cuando tú tocas casos puntuales nos salimos de la justicia transicional porque eso es sumamente amplio ahora la declaración de Alfonso Plaza hace unos meses dijo yo no me acojo porque yo no me siento responsable de haber cometido ninguna violación a la ley de manera que él se siente inocente y si dice no lo primero que tiene es que la verdad y decir la verdad él está diciendo su verdad y su verdad es de inocencia de manera que ese caso concreto como te digo no 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 daría para para analizar esto ahora bien de los acuerdos de La Habana que es donde se genera todo es que estamos pendientes hay una cantidad de indefiniciones todavía que son necesarias para llegar al punto de cuando el Congreso tenga que crear los mecanismos de justicia transicional en ese momento se sabrá todo el hoy en la discusión precisamente hablábamos de la posibilidad de la pregunta que tú le hiciste al doctor Holland de la intervención de la Corte Penal Internacional nosotros tuvimos ya la ley de justicia y paz y el caso de las de los autodefensas ilegales y la Corte Penal Internacional no dijo nada de manera que tenemos ya un un taller de ensayo aquí internamente de un conflicto sumamente grave con unas soluciones que se aplicaron se aplicó la ley de justicia y paz y no pasó nada la Corte Penal Internacional no intervino de manera que si no intervino en esta primera oportunidad podrá intervenir la segunda oportunidad todo depende lo que dice el doctor Holland todo depende de si se la favorabilidad es hacia las víctimas que es la lógica porque estamos hablando de de darle todos los derechos a las víctimas de de resarcir el daño causado a él a la familia a la sociedad a las víctimas en general y finalmente a la no repetición si eso se conserva dentro de la ley de justicia y paz dentro de la justicia transicional no habrá problemas con la Corte Penal Internacional con la absoluta seguridad ahora si lo que se pretende es dar crear una impunidad para los infractores para los los agresores de esas pobres víctimas no hay nada que hacer se nos viene la Corte Penal Internacional para encima de manera que por eso los casos puntuales no es lógico manejarlos porque lo primero que hay que esperar es que se termine el proceso de Plaza Vega la Corte Suprema de Justicia en cualquier momento se puede pronunciar y puede producir la inocencia por la no responsabilidad de él ¿es posible? si es posible entonces ya tu ejemplo no serviría de manera que nosotros estamos confiados yo conozco a él lo conozco desde que era un carete de la escuela militar y fue mi subalterno durante varios eventos conozco la calidad de hombre que él es y yo sé que es incapaz pero totalmente de producir un efecto como el que le están endilgando yo confío en que él salga libre repito porque lo conozco si yo no lo conociera yo no me atrevo a juzgar de pronto habrá muchos ejemplos que me preguntan a mí yo no conozco a esa persona no me atrevo a juzgar pero la mayor parte de las personas que están cuestionadas yo sé el nivel de comprometimiento que tiene porque estuvieron cerca del límite de la ley o porque están produciendo testigos falsos con mucha asiduidad en el caso de los militares incurso en cualquier proceso hay demasiados testigos falsos de manera que eso nos preocupa enormemente así como nos preocupaba inicialmente que la justicia transicional nos colocara en la misma situación de las leyes de punto final en Argentina y en Uruguay en Chile en Centroamérica que no sirvieron para nada porque después subieron un gobierno subió un gobierno de izquierda y dijo no esto no era para los militares y ahí están en la cárcel pagando condenas de 20 30 años personas que su único delito por ejemplo yo conozco varios casos se defendieron defendieron el cuartel de un ataque de las guerrillas y al final los guerrilleros que atacaron están hoy libres están ostentando cargos muy importantes dentro de la administración del país y los que se defendieron los que se defendieron están pagando 20 y 30 años de condena de manera que esas leyes de punto final a ese estilo no conviene y una de las de las aclaraciones que hizo hoy el presidente Gaviria precisamente fue ese dijo no es que tiene que ser con raceros diferentes porque una estamos hablando de organizaciones criminales totalmente criminales a organizaciones que están cumpliendo la ley y protegiendo al estado durante 40 o 50 años es que cuando tuve que me conoces de tanto tiempo con 41 años diciendo los uniformes del ejército y yo no me acuerdo de haber intentado siquiera violar la ley penal porque mi formación me lo impedía y esa es la generalidad de la oficialidad la suboficialidad y los soldados ahora cualquier persona cualquier persona puede violar la ley y entonces allá dentro se sancionó muchas veces a violadores de la ley penal dentro de la justicia penal militar ahora no esperamos que sea la justicia penal militar la que nos vaya a manejar la justicia transicional sería un absurdo pero eso lo determina quien el congreso de la república la experiencia del representante en ese sentido es amplia de manera que esperamos primero que haya los acuerdos necesarios que ese acuerdo nos lleve al siguiente paso que es la producción de unas leyes en el congreso la refrendación que hace la comunidad colombiana para legitimar todo el proceso y finalmente pasará a la corte constitucional que le dará el visto bueno a lo que se haga o echará atrás lo que crea que es inconveniente o no constitucional de manera que hay una cantidad de pasos importantísimos que tienen que darse pero uno que me parece que es importantísimo es la refrendación del pueblo colombiano a lo que se está haciendo en Cuba porque si no pues tendríamos que volver otra vez a la guerra y ya tú sabes cómo fue la guerra y cómo es la guerra de manera que nadie desea que eso vuelva a sucederse doctor Guillermo Rivera o sea está ahora como alto funcionario del gobierno pero participó en la política y fue un gran representante de la cámara y participó en las líneas desde la provincia y desde las regiones apartadas yo hice la investigación académica sobre la parapolítica y claro después actuó la justicia en algunos casos severa tiene ahí 61 condenados parlamentarios condenados ahí hubo otros 67 investigaciones que muchas están abiertas sobre parapolítica en el caso del parlamento hacia abajo se hizo menos pero fíjese cuando hizo una investigación pues había una parte del congreso parte del ejecutivo pero el fenómeno de la parapolítica que llevó a 12 gobernadores en las elecciones de 2003 a 251 alcaldes y a unos 4 mil concejales esas son mis cuentas de manera que allá hay un campo todavía abierto y eso pues es de una investigación hecha por una fundación por un equipo de investigación pues que muchas limitaciones pero hay un universo grande de los políticos involucrados con ilegales algunos para enfrentar a la contraparte la subversión la pero otros para como un dispositivo para controlar el poder local para enriquecerse eso es lo que habla de 12 mil procesos abiertos en fiscalía decía el fiscal el presidente Santos mencionó 13 mil entonces hay un gran mundo usted que es de ese mundo de la política como recibirán eso los políticos concurrirán a todo este proceso de reconciliación a contar las cosas y a obtener los beneficios de justicia transicional hay usted que viene de ese mundo de sensibilidades para hacer eso en ese mundo de los políticos pues no no me atrevería a darle una digamos una opinión del hoy porque las tareas de gobierno no hacen fácil que uno esté interactuando como antes con los políticos pero yo le diría algo en general frente a lo que ha ocurrido quienes defienden la ley de justicia y paz y critican todo el esfuerzo que viene haciendo el gobierno para lograr un acuerdo que le ponga fin al conflicto se amparan en que ellos promovieron en su momento desde el gobierno que fueran privados de la libertad los paramilitares y eso les parece el gran logro y yo le doy la vuelta a ese argumento yo diría un poco en términos de lo que plantea Camilo ¿cuáles son los beneficios de sus víctimas? hay apenas 20 creo sentencias ejecutoriadas en justicia y paz es decir por 20 condenados hay órdenes judiciales para reparar un número determinado de víctimas en estos días no sé si fue la Contraloría o alguna entidad llamó la atención sobre el monto de las condenas pecuniarias de los políticos que terminaron siendo responsables por nexos con el paramilitarismo versus lo que realmente habían pagado decía tal vez en estos días en alguna de las emisoras alguien que el único que ha aportado es el no sé si el el coronel Hugo Aguilar que aportó ya un millón de pesos aportó no perdón entregó un millón de pesos como parte de de su obligación pecuniaria por los delitos con los que fue condenado por lo tanto el establecimiento de unas penas privativas de la libertad que fue lo que hizo la ley de justicia y paz lo que muy poquito ha garantizado son los derechos de las víctimas porque claro algunas verdades han aflorado pero en términos de reparación ya como verdad judicial frente a 10 años de vigencia los resultados son pequeños pues tan así ocurrió que tuvo que el gobierno impulsar una ley de víctimas que precipitara una reparación de carácter masivo independientemente de si los victimarios habían sido identificados e independientemente de si habían sido condenados o no por lo tanto me parece que lo que está evidenciando esta realidad es que no es el monto de la pena lo que necesariamente beneficia a las víctimas y desde la perspectiva de los beneficios de las víctimas y desde la perspectiva de las garantías de no repetición pues es desde donde hay que evaluar las bondades de una propuesta yo yo pienso que poco a poco con la ley de justicia y paz primero luego sus defectos por supuesto la ley de víctimas con sus bondades y quizás con los errores que cometimos cuando la impulsamos luego el acto legislativo ahora viene la propuesta de César Gaviria creo que la sociedad colombiana va entendiendo cada vez más cuál es el significado de la justicia transicional y el significado es que se conozca la verdad que exista voluntad de reparación y que luego de conocerse esa verdad dramática esa verdad dolorosa realmente exista un compromiso del conjunto de la sociedad de decirle un no más a eso y que esta sociedad no se quiso meter con los políticos usted está muy diplomático vamos a otra pausa estamos en la controversia transmite en directo canal capital un programa de su franca de opinión hoy el debate sobre la justicia transicional doctor Todd Lowen esto de cárcel o no cárcel es una cosa que se debate la gente pues acá mucha gente y las propias FARC hablan de bueno penas alternativas ya las FARC yo lo siento ya primero aceptarse como que han cometido delitos por fuera del derecho humanitario por fuera del derecho interhumanitario han afectado a la población civil han cometido crímenes de guerra también frente a sus rivales en estado de indefensión aceptan eso y aceptan ir a modo de ver con reticencias unas veces dicen que sí o que no pero están ya metiéndose en el tema de la justicia transicional pero han hablado de verdad han hablado de reparación han hablado no tienen que hablar mucho de condenas porque la mayoría están condenados hay gente que tiene hasta 100 condenas de los líderes de las FARC o sea con ellos no es que no se haya condenado todos los están condenados toda la cúpula está condenada entonces obviamente parten de las condenas que van a aceptar verdades y van a decir verdades y reparación pero si hay un punto que en ellos ellos son reiterativos no van a pagar cárcel penas privativas de la libertad no otro tipo de penas sí eso cómo se ve bueno esta pregunta es bastante difícil y yo creo como primeramente pero usted entiende que yo tengo que hacerla y que usted va a hacer el esfuerzo de contestarla no voy a hacerla yo creo va a depender mucho de qué va a pasar yo creo como como yo hablé de ahí en el comienzo de hora yo hablé que mucho va a depender del paquete de mecanismos que existe y cómo son implementados yo creo si es hay un debate que es real dentro de comunidad de derechos humanos si mismo hay un mínimo en la zona que la gente tiene que pagar cárcel para violar este tipo de derecho hay mucha gente que dice que sí hay otros que tienen posición que es un poco más flexible que sí tiene que tener investigación sí tiene que tener sanción pero depende de perspectiva de bueno de los objetivos de sociedad colombiana porque bueno durante un conflicto durante un conflicto no hay mucha opción tiene que mismo poner la gente en cárcel para prevenir violaciones y también para sancionar después un conflicto en este momento es importante ver que hay varios tipos de responsabilidades hay responsabilidades penal también hay responsabilidades organizacionales entonces cuando estamos hablando de tienen que ir a la cárcel para violar X podemos decir que hay mucha gente que cometeron crímenes contra la humanidad que no están en la cárcel hoy en día en Colombia es cierto pero yo creo que es lo más importante es decir bueno este debate es un debate serio yo puedo tener una opinión que dice bueno si ellos van a trabajar por 10 años para restaurar los derechos de sus víctimas y que sus víctimas piensen que mismo son bueno que había un cambio real en sus vidas bueno tal vez pero también es bien difícil para decir bueno hoy en día hay una línea aquí que indica que no estas personas que cometeran estos crímenes tienen que ir a la casa por 8 años 10 años 4 años esto en realidad tiene que depender de los mecanismos y como como van a ser implementados yo creo también hay una contradicción que es importante para todos para entender que si hay condenas actuales pero en la zona de sistema de justicia que va a pasar ellos fueron bueno sentenciados en ausencia entonces ellos tienen la habilidad de decir bueno yo quiero mi día en la corte entonces ¿cuánto tiempo va a durar este proceso antes que van a llegar a la sentencia? entonces también hay un plazo de tiempo muy difícil para Colombia en la zona de cosas prácticas no simplemente que yo puedo decir no tiene que ir la casa pero ¿cómo? va a ser un tiempo el tiempo entonces los esperamos el próximo en otro programa de la controversia con otro tema candente les agradezco mucho la participación y como ven este es un debate que continuará muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! Gracias.